buenos días buenos días guys este blog va a ser dedicado para mi jefa mi mamá hermosa este le compre una bouquet o un ramo buchón como dicen de dinero pero es de 2 dólares vamos a ir en camino a recogerlo a McFarlane que me queda como 7 a 10 minutos de aquí de heleno y pues yo es primera vez que mi jefa agarra eso pues mi jefa la quiero mucho y hace mucho por mí por todo tú sabes por la familia por mi jefe por mi hermana y mi hermano y pues mi mamá merece mucho 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 y todas las mamás también que es su día hoy es domingo yo sé que México lo celebran el que era el viernes pero aquí uno pues costumbra el día domingo porque la gente no está trabajando y pues se junta se une entonces voy por ese ramo de 2 dólares para que se queden para que miren y vamos a mirar la reacción de mi jefa a ver cómo a ver si llora a ver si llora porque tú sabes cómo son las mamás o las mujeres son bien sentimental y este y a ver cómo nos va a caer aquí le voy a poner ahorita llegando allí para que el instagram y todo les madre todo me lo voy a poner en instagram para que miren quién me los me los vendió quién me los hizo el ramo para si gustan para en el futuro sus novias o o cumpleaños o lo que sea pueden este pueden a serles uno pues a sus novias o lo que sea hasta sus novios tienen novios pero pero es otro pedo eso es un pedo de ustedes pero sí guys quédense para el vlog y este vídeo va para mi jefa y pues felices a felices a las madres a todas las mamás que en verdad este pues que son mamás no nomás tienen hijos y los dejan o no les importa o no cada quien pues tienen diferentes situaciones pero pero pues tú sabes así es así la vida y que se puede ser verdad pero feliz de las madres a todas las mamás enséñales y diles que las quieren que las y a las un abrazo grande y no se no se necesita dar un regalo dar un regalo no 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 va vas a como te digo como no no este no es no es algo que tienes que dar pues tú como que lees un abrazo y que digas que la quieres está bien no 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 siempre un regalo va va a llenar al corazón de alguien o algo de verdad pero ahí está guys nos vemos ahorita a ver si no sé si voy a llegar a poner un Starbucks pero si no pues me voy por ese ese ramo de 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 buchón ahí está guys quédense para el vlog quiero nacerte por dar mi vida y también suerte porque sé que estás conmigo siempre sé que tú nunca me fallarás todas las mañanas llevo a mi parro o sea cuándo están las flores a 12 los ramos y este a 25 ok me da que son 12, 12, 12, 24 24 me da este unos tres tres me puedes elegir cuál pues este este está bien dame este y yo creo este pues si algo así ese se mira bien pues dos y este yo creo me da otro me da otro que tenga también esta a ver que no como yo creo aquí tengo una de Lili de la gladiola ajá ok entre ella ajá porque ellos estaban a 30 viste 25 o si no más escoja lo que usted el que le guste darme ya está bien bueno no sé una esta también y esta o esta no sé cuál el Lili si es la que usted gusta le gusta a usted más son dos o son que 36 36 si claro ahorita están fresquecitas las flores y más al rato pues se marchita por el calor aquí tiene los 36 aquí tiene gracias 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 igual teníamos que parar por cargar unas más flores para llevarle pio y crof a mi a mi abuelita a mi tía a ver a ver quién se las doy I was turning estaba dando vuelta ahí en la esquina y mire que estaba dando flores dije fuck it voy a dar más porque pues voy a ir al rato para visitar a la familia ahí estamos desde mi pura mentira puras flores puras flores guys acabo de llegar a la casa todavía está en el garage está la bandera voy a ir para dentro y creo que voy a sacar la bandera y la voy a decir a ver cómo va ahorita pero quieren saber a ver qué a ver qué cómo cómo se a ver qué pasa a ver qué pasa con mi mamá no sé qué cómo se va cómo voy a sentir o qué rollo a ver qué veamos guys pero aquí ya no está está bajito como si me van a ir a la chingada pero si queramos vamos a ver qué es ahorita ahora guys tenemos ya el puesto listo lo tenemos listo mi jefa está cocinando almuerzo vamos a ir a traerla a ver qué yo ahorita le voy a decir que cierra los ojos a ver qué ahorita ojalá no se caiga la pinche buqueo bueno vamos a ver qué es en ese momento más sí anda pues gracias she's already crying guys I don't know what was going on but she's already crying vamos a ver nada nada como nada estás llorando no cerra los ojos ¿Qué va a cerrar? Cierra los ojos. Ay, hombre. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra, no vas a abrir, ¿eh? Uh. No vas a abrir. ¿Por qué? Tomás, tren. Ahí está el carro. Me caigo, ¿eh? No te vas a caer. ¿Qué vas a almorzar? No los abras, ¿eh? ¿Qué traes? Yo los estoy. ¿Eh? A ver, ábrelo usted. Ábrelo. Feliz de la madre, mamá. Te quiero mucho. Ay, hijo. Gracias, usted te bendiga. Ya no más. Vengan haciendo ustedes por mí. ¿Está bonito, mamá? Está hermoso, hijo. ¿Te quiero mucho, mamá? No, ya no. Yo los amo. Los amo demasiado. Felicito. Hola, hijo. ¿Ya se lo vieron? Mira. ¡Ah, tía! ¿Cómo ves? Está bien. ¿Verdad? Gracias. Espérame, ¿va a flancar a tu mamá? Para mandarle unas pocas. Gracias, ¿ok? Sí. Está bien. Me ando chiquito. Lloró poquito, guys. Yo creo que iría a soltar el llanto de llorar, pero se aguantó. Mi mamá es fuerte, se aguantó. Pero a veces sí tiene esos momentos que sí llora y no. Pero sí, yo creo que estaba como llorando dentro de la casa. No sé qué trae. Pero tú sabes, las mamás como son. Son bien sentimental y todo eso. Pero se aguantó. No es porque llegó mi primo Luis. Se aguantó. Porque no quiso llorar enfrente de él. Pero está bien que no llore. Porque uno no quiere ver a su mamá llorar, ¿verdad? Pero se aguantó por este güey. Se aguantó por este güey. Por eso no lloro mi jefa. Pero está bien, está bien, guys. Está mejor que no llore, pues. ¿Dónde vas, güey? ¿Tienes a mi hijo? Mando. Padre. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué estás haciendo hoy, güey? Oh, bueno. So, spend time with him. Go with my mom. ¿Carnasada, güey? Hopefully. Yeah. Hell yeah. Mando. ¿Ya se falta? You were talking to my dad right now, huh? Yeah. I heard something like that. Why didn't even see him at first? I think he was broken by the Rosales. ¿Esto? No. Ahí está, guys. Este es el vlog que he said para mi jefa. Que la quiero mucho otra vez más. Para todas las mamás que se les oye su día. Les un abrazo y un beso. Ahí está, raza. Ánimo. Nos vemos para el next vlog. Gracias. All right, guys. Sé que dije que este video estaba terminado. Pero les quiero enseñar lo que es, pues, lo que le hará mi jefa. Para que miren, o sea, el detalle que hicieron. Son puros dos dólares. Y son cincuenta a dos dólares. Son cien dólares, guys, en dos dólares. Si me entienden, ¿verdad? Y dice, pues, feliz día de las madres. Tiene sus mariposas, tres mariposas. Tiene sus lero, como, florecidas ahí que le pone. No sé si son de verdad o son, pues, ¿cómo decir? Artificial. No sé si dicen como falsas o lo que es. Pero así está. Ahí está el Instagram de Daisy. Que es KR underscore Rose Bar. Ahí para si gustan. Pero está muy bonito y muy, este, bien hecho, pues. Es una hermosura, como dicen. Una hermosura. Pero ahí está, guys. Ahí está el vlog. Aquí con la bandera la saqué para que se mire más chido. Pero ahorita le quiero sacar unos videos. A ver si hago unos videos. Y los pongo en Instagram. Pero ahí está, Raza. Nos vemos para el next vlog. Y ahora sí, nos vemos.